Buenas gente, hoy volvemos a Road Redemption, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Ojo, que esto se acaba aquí. Hemos llegado más lejos que nunca, pero bueno. Nos dará una cantidad de experiencia salvaje, entiendo, ¿no? Aparte, hemos desbloqueado a Gordon Gekko, otro personaje más. ¿Vale? Lo probaremos entonces en esta run. 914 de experiencia. Y aquí tenemos el árbol de habilidades. Por ejemplo, podría... Ganar un poquito aquí y conseguir la opción de comenzar. Esto es para ganar más experiencia. Igual deberíamos apostar aquí todo, ¿no? Ahí está. Cuanta más experiencia gane, más rápido conseguiré más experiencia para comprar mejores habilidades. Esto me permitirá comenzar en el nivel 3. Bueno, es que hay un montón de historias. O sea, habiendo un árbol de habilidades tan grande, imaginad cuántas veces vas a morir. Si literalmente desbloqueas hasta nuevas motos con experiencia. Vas a morir como un puñetero cerdo. Típico nombre del corredor de Dead Race. ¿Por qué no? Bueno, pues mira, me ha dado para comprar, para ganar un 8% más de experiencia. Vale, entonces ahora... Vamos a... Seguimos. Ya he jugado con las 3. Vuelvo otra vez con la primera. Pero esta vez... Vamos a probar a Gordon Gecko. ¿Qué tiene este? 50% de vida. 115% de nitro. 150% de... Que gana más pasta. Y experiencia. También gana más experiencia. Oye, pues más fácil, ¿no? Más fácil. Vamos a seguir apostando todo a ganancia de experiencia. Para hacer esto más fácil. Que va a ser farmeo puro y duro. Al final. Esto va a ser farmeo puro y duro al final. Toma. Llega papi. ¡Pua! Dos por uno casi, ¿eh? Casi. He dicho casi. Vale. Me faltan esos dos parguelas de aquí. Tranquilos, tranquilos. Cuidado porque ya se me empieza a acumular el trabajo. Venga. Vale. Más ganancia de experiencia. Toma ya. Perfecto. Aquí aumentar bonificadores de experiencia. Otra de cargarnos gente. Ahí está. Tú, 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 tú atácame. Que yo te la devuelvo. Hostia. Vale. Ahí estamos. A ver, amigo. A ver, amigo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Técneme el trabajo. ¿Qué va? Aquí está. ¿Qué? En búsqueda de venganza. ¿Qué? Lo peor es que este capullo me ha jodido el tío que lo tenía yo bajado ya. Vale Inesperada esa Hay que utilizar más el golpe crítico Por cierto, que estoy sudando mucho del golpe crítico Y es una ayuda bastante importante Ahí está Porque de una sola hostia lo mandas al otro barrio Vamos a ver Ganancia de salud ¿Por qué no? Entiendo que esto se refiere a que cuando conseguimos salud Conseguimos más salud Y esto nos beneficia enormemente Ya que si se acaba la salud Se acaba la partida Este cabroncete se marcha Cuidado con Vale, objetivo asesinado Toma Pues listo Oh No quería hacer eso No quería hacer eso Pero vale Adiós Quieto Casi, casi Ahí está Ahí está Venga Necesitamos uno más para ganar Y lo vamos a hacer con este Perfecto Perfecto Bastante bien Bastante tranquilito ¿Qué vamos a comprar ahora? Daño crítico Daño crítico Armas largas de combate cuerpo a cuerpo Daño de ataque Encontrar dinero Encontrar dinero Venga Y daño de ataque Joder Y daño crítico Pues venga Cuidado Cuidado que tenía lo que no quería Vamos a empezar Cargándonos Desde atrás El puente El puente es un sitio maravilloso Para deshacerse Efectivamente Estos capullos No Lo peor es que lo he visto Lo he visto venir Y no he podido hacer absolutamente nada Vale Vamos a consumir así Hasta la mitad Más o menos Cuidado con este Me lo comí Eh amigo Relaja la espadita ¿No? Hostia Eh No es por nada Pero me están Me están putos reventando ¿No? Y la carrera Ni siquiera la voy a ganar Voy a estar a mil putos siglos De ganarla Y me quitan vitalidad máxima O sea que me quitan vida Todavía ¿Sabes? Estamos muy jodidos ¿Eh? Viene una de asesinatos Así todavía Mira Hay aquí un minion Para ir ganando algo Uy Vale Poquito a poquito Joder Es que me fío Siempre me pasa lo mismo Me fío y me la lían Vale Vale A ver cuánta experiencia Hemos ganado Porque la verdad Es que hemos recorrido Bastante poco 480 No está mal No está mal Lo que me da para Comprar otro nivel aquí Perfecto Vale 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 Cada vez Conseguiremos más Entonces Toca esta El personaje El mismo Porque ya con que tenga Una bonificación A la experiencia A mí me vale A mí me vale Perfectamente Vamos a darles duro Otra vez Entonces Va a ser así Va a ser duro Farmeo duro Y intensivo Pero como luego Vamos a poder empezar A desbloquear La opción De empezar En niveles más avanzados Las runs Se harán más cortas ¿Qué pasa? Entiendo que también Las runs Se harán más cortas Pero también No vamos a tener La opción De comprar tantas mejoras Tranquilos 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 Que nadie se me altere Hostia No me he apartado Lo suficiente A ver Me he quedado Atascado No Me he quedado Enganchado Al vehículo A ver Tronco Es tu parada Que no te lo han dicho Te lo digo yo Vamos a darle un poquito De caña A esto Hostia Duro Vamos a ver Si podemos adelantar A estos E ir directamente A por los dos primeros Estamos hablando Con tíos duros Aquí Turbo otra vez Puto coche Vale Y ahora Farmear Porque esto todo Nos va a dar pasta Que parece que no Pero Algo de pasta Así de gratis No nos fiemos Tampoco Porque a ver Si nos van a venir Ahora Por ir de listos Y nos van a adelantar En el último momento Y sobre todo Experiencia Entiendo que Todo influye Amigo No se me Envalentone Usted Caballero No se me venga Arriba Para terminar Vale Pues mira Más ganancia De experiencia Y más ganancia De salud El oficial El oficial Venía del gym Está muy gracioso Como te vas Alejando Del que le pusiste La bomba Y solo sale La luz De la explosión Gracioso Para él No lo creo A ver Compadre Por cierto Objetivo Ninguno No Llegar antes De que se Complete el tiempo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde ha salido Toda esta cuadrilla De locos? Uh Justo tiempo Para reventarme Eh Cuidado Que me como Otro Vale Tenemos que Recuperar Vida De la que Me ha quitado La cuadrilla Esa Bueno Mira Por dónde Tenemos a la cuadrilla Aquí dispuesta A devolverme La vida ¿Qué no? O sea No No os la esperabais Era mi táctica Secreta Fingir un mini choque Y pillaros Completamente Desprevenidos Me encanta Lo de la patadita Me encanta Está más épico Si consigues Hacérselo Contra un coche De frente Ahí estamos Ahí vamos Di que sí Que podemos Mejorar El daño crítico Ahí está Ya ha gastado Su ataque Vamos a seguir A estos Pero vamos Como sombras Cuidado Nunca he derribado A uno de estos Todavía Es que Es como Que van Más lentos Y al mismo Tiempo Al mismo Tiempo No Vamos cabrón Lo quería lanzar Por el puente Se ve que Él Tenía Mejores ideas Ese tío Ese tío Es uno De los Nuestros Como 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 Esos Vienen A ayudarme A mí Por eso No podía Tirarlo Estoy perdiendo El lore No se ha comido El Madre mía Que engaño Cuidado Que vamos A alcanzar Al número Dos Justo A tiempo El número Uno Ya es Otro Cantar Este Tiene El símbolo Del dólar Encima Así que Me tiene que Interesar Deshacerme De él No Como A ese vehículo Por algún motivo Le interesaba Deshacerse De mí Venga Fiesta Vamos a pillar El Atajo En la medida De lo posible Toma Atajo Esto sí Que es un Atajo Toma Otro Atajo ¿Quieres Más? Efectivamente ¿En qué día Se me ocurrió A mí Pillarme Un atajo? ¿Y cómo Andamos? Uff Hay que empezar A adelantar Ya Hay que ponerse Las pilas Venga Turbo Vamos a pillar al primero Ahora o nunca Paramos aquí Un poquito Para recargar Y vamos a por el primero Ahora sí Hijo de Ahí te quedas Y ¿Me llevo un oficial? No Por poco Por poco No me llevo Un oficial Vale ¿Qué pillamos? Encontrar dinero Mejorar el arma Para cuerpo a cuerpo El arma Larga Para cuerpo a cuerpo Va ¿Por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y encontrar Más dinero También Sobrevivir No es un reto Demasiado complicado A priori Así En apariencia Solo hay que mantener A estos capullos Entretenidos Puta policía Tío Nunca mejor dicho Me la acaban de liar Pero Pero duro A ver Tenemos que controlar Esto Hay que empezar A recuperar Vida Dios ¿Me la lían? Señor agente Que fue de lo de Servir y proteger No sé Sirviendo No me están sirviendo Mucho Pero bueno Hay que agradecer Que vengan con Porras Y Y Tassers Y no con las pistolas O con subfusiles O ametralladoras Pero bueno No hablemos demasiado Que todavía no he avanzado Mucho en la campaña De tres territorios Hemos visto Uno Y medio Aún no Todavía hay lugar Para las sorpresas Hombre Gracias Trabajo en equipo Eso sí que ha sido Un trabajo en equipo Que está en llamas No sabía que lo podías Prender A base de hostias Seguramente Él tampoco Si no No se habría arriesgado Toma Muy bien ¿Qué más le podemos meter? Armas pesadas De combate Cuerpo a cuerpo Vamos a mejorar Porque creo que Esa es la que llevo Y no las largas ¿Y qué más podríamos? Ataque no bloqueable Ataque no bloqueable Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Objetivo cargarse a seis Venga Hostia ¿Pero qué cojones Hacía ese puto coche Tío? Exactamente ¿Qué maniobra era esa? Aparte de no ver Una mierda Bueno Hemos aprendido algo Y es Que podemos reventar A los coches A base de hostias Joder Uy Vale Vamos a hacer La tramilla Uy Vamos dejando El postre Oye Con la tontería Ahí tenemos Nuestro objetivo Uno más Y lo conseguimos ¡No! Madre mía Qué horrible Bueno, espera 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 Espérese un momento Caballero Si ese puto coche Quiere moverse Ahí está Perfecto He visto que hemos ganado El C4 Habiendo conseguido El C4 Era tontería Perseguir a ese Mejorar la escopeta Munición máxima Daño crítico Aumentar nitro Eh... Esta y esta Esta y esta Venga Todavía podíamos Comprar otra Pero me he venido Muy arriba Muy rápido Vale Ahora nos tenemos Que cargar aquí Al socio Vale Pues vamos a tirar De... De arma de fuego A lo guarro Totalmente Ya sabéis Que en los negocios Y en la guerra Todo vale O era en el amor Y en la guerra O era en el amor En los negocios Y en la guerra Nunca lo sabremos Me dejáis en paz Sal de ahí Uy Uh, uh Lo hemos dejado En la putísima Mierda Esto es Puede ser Que tenga Una puñetera Escopeta Vale Vamos a recargar Vida y demás Que nos han dejado En la mierda Correcto Lo hemos dejado Atrás ¿Verdad? Con las prisas Habría que ir Frenando Para pillar Al tonto este Ahí está Vale, vale, vale No, 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 no ¡Pum! Tremendo Le voy a coger Gusto A las armas de fuego Vale Encontrar dinero Daño de ataque Mejorar la espada Salud al máximo Encontrar dinero Y daño de ataque Venga Sigma Nuestra favorita Nuestra favorita No No Complicado Complicado Esto Es que además Tío Me dices que esto es una carrera Pues yo te diré Vale No me acaba de convencer Pero vale Hostia No me acaba de convencer Pero para nada Dios Venga ya Hombre Pesado Todavía nos queda Dios En el aire Buenísima esa Tenemos ahí Al número uno Con la tontería Nos estamos acercando Al final Madre mía Allá van las armas Allá va todo Menos mal Que hay vida Por aquí Repartida Si no Nos íbamos a comer Una buena Mierda Bueno Al menos El punto de control Nos deja Bastante bien Han pensado En En no hacernos La putada Dios Tío Putadilla Bueno Nos quitan vida Pero al menos Hemos sobrevivido Así que Ni tan mal No hemos ganado Pasta aún así Pero bueno Vamos por el buen camino Vamos por el buen camino Claro Ando sin nitro Ando sin nada Ni vergüenza Tengo A ver cuando empiezan A aparecer Motoristas Y podemos Empezar a hacer algo Ha aparecido Una barra Nueva Tenemos ahora Esa Debajo del nitro Una barra De color verde Hostia No nos pasemos De listos Cabrón Cabrón Y este Toma Guapo Toma Toma Ojo Que se ponen Tontitos No 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 Sí Que yo también Tengo pala Tonto Qué mal Rápido nos hemos ido a la mierda ¿Te lo estás pasando bien? Me estás dando experiencia Con lo cual estoy comprando cosas Para ir más rápido luego Máximo Ganamos la opción de comenzar en el nivel 3 Y todavía tengo pasta Salud máxima Ahí está Vale, vale, perfecto Vamos a ir directamente Ahora para el nivel 3 entonces Ah amigo, ahora ya podemos ir Directamente al nivel 3 Vamos a tirar con esta Vale, con esta entonces Y con nuestro buen amigo Gordon Gecko Con su bonificación de experiencia Que nos está permitiendo Ganar más experiencia Y por tanto comprar más mejoras Más mejoras Para siempre Vamos a ver Vamos a acercarnos aquí a los muchachos De este pasamos Por supuesto Y Ahí está Aquí hay para todos No No, 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 no Ahí está A veces es mejor Pulsar el botón Para volver otra vez A la carretera Que intentar Corregir Adiós Bueno, me di Ah, ya te iba a decir Si esquivas esa amigo Un respeto Eh, amigo Pensé que éramos amigos Que traición más absoluta A ver Realmente Lo de comenzar En niveles avanzados Entiendo que es para intentar Acabar la campaña No creo que nos favorezca En nada Para conseguir experiencia Para farmear experiencia Entiendo que los primeros niveles Son más fáciles Eso se han cogido el atajo Se han ido a lo falso Pero bueno Viene un montón de motoristas A mis espaldas El número uno Se me había ido mucho A ver Por favor Ahí está Quieto Parado Con la tontería Llevamos una cantidad Bastante potente De pasta Pero claro Las mejoras Que hemos adquirido También nos ayudan En esto Bastante bien Ahí está Sin casquito Como te quería yo ver Ese de regalo Vale ¿Qué le metemos? Le metemos Sí Mejorar armas Y daño crítico Y ganancia de salud Y mejora de tanque De nitro De hecho Ahí está Hemos mejorado armas largas Vamos a poner la pala Hoy voy a ser yo El psicópata Que lleva la pala En la moto Ya me dirás Lógica Ninguna Pero ya se lo explico Yo al oficial De guardia Que nos pare Para preguntar No es lo que parece Oficial No es para hacer Ningún tipo De acto delictivo Te quieres ir A la mierda Hombre Tiene más alcance Pero parece que hace Menos daño Qué hostia Tío Sí que Venga Fiesta Sí que parece Que tiene más alcance Pero hace menos daño ¿No? Ya Pesados Tío Bueno Uno menos Nada Se nos han escapado No me convencen Las armas largas Prefiero acercarme Más Y meter una hostia Más grande Ahí está Armas de combate Pesadas Esas son las mías Esas son las mías Uy Hostia Señor policía Eh Que me está Me está acribillando Uno de los Un tonto Bueno Se habrá quedado Sin munición Ya Vamos a confiar En que se haya quedado Sin munición Lo hemos dejado Bastante tocado La verdad Hostia Nos la ha hecho Bastante bien Tonto Tonto Pero bueno Ahora ya Vamos directamente A por nuestro objetivo Vamos a por el primero Como te pille No como Cuando te pille Ala Yo lo siento mucho Pero aquí Vale todo Efectivamente Y ahora vamos a farmear Un poquito ¿No? ¿Cómo me he adelantado Ese hijo de Bueno Lo importante Es que seguimos Aquí Y mira Ganancia de experiencia Para hacerlo Todavía más fácil En la siguiente run Vale Este es Este es el malo Hijo de Si lo teníamos Ya Lo teníamos Que pedazo De hostia Me acaba De soltar Tío Que pedazo De hostia Halloween Rider Ha sido Desbloqueado Hombre Pues una última run Va a caer hoy Con este nuevo señor Y Correcto 356 De experiencia No nos sale Muy a cuenta Empezar en el En el nivel 3 Yo quiero Conseguir un montón De experiencia Encontrar dinero Quizás O vamos por orden Vamos por orden Y vamos a mejorarnos La salud al máximo Otra vez con la primera moto ¿Cuál es el que nos hemos desbloqueado Entonces? Halloween Rider 135 de vida 115 de nitro El nitro consume vida Solo Solo decapitaciones Solo decapitaciones Solo las decapitaciones Nos dan Vida Nitro Y dinero Y no hay Árbol de habilidades Hostia Tía Menuda putada ¿No? O sea Lo vamos a probar Pero por las risas O sea Con este solamente Solo se puede decapitar El motorista Fantasma Hostia Es que el nitro Quita vida Tronco Y ya sabéis Que Bueno es que Con este hay que estar Cambiando constantemente De arma Hostia Que Es verdad Nitro Quita vida Y quedan Entonces Aquí no se puede utilizar Nitro Básicamente Porque si me va A quitar vida Y la única manera Que tengo No Hijo de tu madre Mira quien soltaba Esta mierda Mira quien era El que soltaba Los troncos Y ni siquiera Digamos Que te mete Una bonificación Interesante De vida Que me pueda decir Pues mira Me hace rentable Que va Que va Horrible Por lo menos A mi me parece horrible No creo que hayamos Ganado una puta Experiencia obtenida 19 Con esto no hacemos Nada Con esto No hacemos Nada Vamos a pasar A esta Y vamos a pasar A este Ya para una última Run Por hoy Para una última Run Con nuestro amigo El que tiene Bonificada La experiencia Vamos a ver Si alcanzamos Al tonto este A ver Por favor Por favor Y al final Ni siquiera Hacemos nada Buena Buena Buenísima Buena No Buenísima Vamos a ir Directamente A por los que van En cabeza Nos estamos Hinchando Señor agente Correcto Vamos a por el primero Que nos saca Demasiada Ventaja Vale Hemos conseguido Un poquito más De nitro Para poder Ponernos A su altura Y aun así El cabrón Se me ha escapado Hostia Hala Vale Vamos de primeros No hay que fiarse Porque no sería La primera vez Que yendo de primeros Nos la lían Mira ¿Quién viene aquí? Aprovecharse Mira Otro más Se das Capullo Que no aproveches Tío Un par de hostias Y me ha quitado Casi la mitad De la vida Casi la mitad De la vida Me está doliendo Todavía ¿Qué podemos Mejorar? Inyectores De nitroglicerina Y daño Crítico Objetivo Sobrevivir Facilito Entonces Joder Pero que alcance Tiene esa arma Tío Lo están cosi... Lo están cosiendo Vale Estoy un poquito En la mierda Ahora mismo Pero no pasa nada Porque siempre hay Quien está peor ¿No? Vale Hay que ir Mejorando poco a poco Hostias Menos mal Que no he sido yo Que no he sido yo El que ha pillado Si no Nos quedábamos aquí Ya Perfecto Hay que sobrevivir Todo lo que podamos Para conseguir experiencia Para mejorar el personaje Mira Ganancia de salud Y mejorar las armas pesadas Bien Coches voladores Perfecto Quieto Quieto Joder Estamos en lo de siempre Tú recuperas vida Muy poco a poco Y ellos De una hostia Te quitan un montón Durísimo Bueno Pues vamos a comprar Mejoras 304 de experiencia No nos da para vida máxima Pero si nos va a dar Para Daño de ataque Pues mira Eso que nos llevamos Vale Vamos a continuar La campaña Vamos a empezar Desde el principio Y vamos a darle duro Básicamente Vamos a empezar Con la básica Pero eso sí Vamos a coger Vamos a coger A Gordon Gecko Porque tenía Más experiencia Más bonificación De experiencia Y ya sabéis Que con esto Con la experiencia Cuanta más experiencia Ganemos Antes vamos a poder Mejorar Antes vamos a poder Comprar Más mejoras Nos saltamos La intro Vale Carrera Empezamos con carrera Perfecto Vamos a ver Vamos a empezar Haciéndole cariñitos A este Tirar un poquito De turbo Uy Quieto Que hemos descubierto He descubierto Donde se gira rápido Tiene cojones Pero acabo de descubrir Vale En principio Ya tendríamos La posibilidad De no irnos De la carretera O de esquivar Incluso Ojo Ojo con la maniobra Vale Nos deshacemos Del oficial Buenísima Buenísima Y ahora Si le metemos Un poquito De caña Quieto Parado Al cuarto Y al tercero Lo sacamos Del combate Hostia Y vamos a por el primero Y a por el segundo Vale Vale Aquí No sé Que he intentado Hacer Pero obviamente Me ha salido mal Vale Ya tenemos Aquí el primero Buenísima Venga Nos los hacemos Nos los hacemos Creo que Prácticamente He derribado Absolutamente Todos los que participaban Esto ya es Para conseguir Más pasta Simplemente Si que si Nos sacamos Más pastita Que nos viene De lujo Y Que podíamos Comprar Aquí Básicamente Salud Máxima Bueno Más pasta Encontrar Más pasta Y que no puedan Bloquearme Los ataques Otra carrera Facilito Joder Los estamos Destrozando No Lo siguiente Ese se ha ido Por un atajo Me acaba De salvar La vida Ese coche Y ahí Este saltito Es el que me ha salvado La vida No estamos esquivando Una mierda Hoy Así como Hemos empezado Muy bien Ya nos está Yendo Muy mal Vale Tenemos aquí El cuarto Sacamos Al poli Sacamos Al cuarto Yo también Pillo El atajo O al menos Lo intento Pues Vamos a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el Siguiente